¡Ladies en Choma! ¡Ladies en Choma! ¡Welcome! ¡Welcome! Bienvenidos sean todos ustedes a este imperio musical que desborda magia, música y buen ambiente. ¡Baste! El único objetivo, el único objetivo de hacerlo disfrutar al máximo, disfrutar al máximo, en este gran evento, con lo más variado en ritmos. Con el DJ que te pone a bailar y a gozar, con una excelente trayectoria como DJ. El DJ, están todos listos para que entre en escena el DJ más cotizado, con una combinación increíble. ¡Sean ustedes bienvenidos! Queda con ustedes. Queda con ustedes. Raúl DJ. ¡El papi de los DJ! Un DJ-zazo. DJ, DJ, DJ del 2016. Este, este es el único DJ que te mezcla de todo, pero menos cemento. Pero menos cemento. Y con esta canción quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón Para todos los enamorados y enamoradas Espejo musical que hace la diferencia Revelación récord y discomanía traducciones Yo soy pasajera en tu vida de amor No sé si tu eres Cuidado más tarde Déjame tanto No quiero mentirte Para el que engañece No quiero mentirte Diciéndote amor Cuando yo me bañé En tu recuerdo llevo a ti Cuando yo me dejé En tu recuerdo llevo a ti Para siempre Cuando yo me bañé En tu recuerdo llevo a ti Cuando yo me dejé En tu recuerdo llevo a ti Para siempre Siempre tu amor esté a tu lado, respétalo, valóralo Que el amor verdadero, pega una sola vez en la vida Recuérdalo siempre Mezclando, pon los buenos centavitos Para darle de comer a tu hermano Caimini Can, Putin Chayani, Marquitos Puyay El Buenahota de la Dinoamérica Vamos a bailar Y esta vez, cantando las verdades Con quienes nos he casado El papi de los DJs Se arrepiente DJ Sato No es lindo 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 No es ignores No es lindo No es lindo Un Trek No es lindo No es legal cae hasta maripúren rinuca cuya yurascar mana cuya caquitur pero oyantí cusquita manacharini guaguata manachachu yatí pensión alimento distrito y culin chaita ca mana cuyo chacho huyantí jajajajaj DJ del 2016 si quieres dejarme déjame pero por tu amor no llorare si quieres largarte lárgate pero por tu amor no luchare mendigar amor no puedo tampoco vivir sufriendo mendigar amor no puedo tampoco vivir sufriendo solo déjame porque tu nunca me amaste nunca me valoraste traicionero mi amor mi amor incondicional te entregué a pesar de todo yo te amé pero si tu no valoraste puedes dejarme mi amor incondicional te entregué a pesar de todo a pesar de todo yo te amé pero si tu no valoraste puedes dejarme muchas veces me viste llorar muchas veces te perdoné pero esta vez y ya no y ya no más porque ya me cansé de tus desprecios de tus traiciones es mejor juntarme con ella si quieres dejarme déjame pero por tu amor no llorare si quieres lárgate lárgate pero por tu amor no luchare mendigar amor no puedo tampoco vivir sufriendo mendigar amor no puedo tampoco vivir sufriendo Raúl DJ EL PAPI DE LOS NIX UN DJ SAZO UN DJ SAZO ENUSI werené ela elles Ş sixteen habría que si se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!